Entschuldigung, wo finde ich Gewürzen? Permiso, ¿dónde encuentro condimentos? Gewürzen son condimentos. Les coloque aquí abajo, es das Gewürz, die Gewürzen, es la forma del plural. Das Gewürz, condimento, die Gewürzen, plural, condimentos. Entonces la persona pregunta, Entschuldigung, wo finde ich Gewürzen? Finden es encontrar, como también puede ser parecer. En este caso se refiere a encontrar. Está obviamente buscando, necesita comprar y no encuentra. Entonces, wo finde ich Gewürzen? Y les coloque abajo una lista de ciertos otros productos, los cuales ustedes quisieran comprar y preguntar. Ya les dije, aparte, tener como más vocabulario. Yo puedo reemplazar simplemente esta palabra con otros productos. Los que se refiere. Los que se refiere.